Sigo buscando el por qué te fuiste de aquí Dejando un abismo entre tú y yo No te he podido olvidar Y no sé si a ti te pase lo mismo Toda mi vida cambió Me falta tu amor Siento que pierdo la razón Y hoy te he vuelto a llorar Porque sin ti no aprendo a vivir Vuelve Quiero sentirme en tus brazos Quiero besarte en los labios Por siempre quedarme a tu lado Vuelve Sabes que tú me haces falta La espera es cruel y lastima Vuelve Llena de amor Mi vida ¿Cómo sacarme este amor? Que ahora es dolor Tal vez olvidarte sea mejor Pero no puedo engañar A este corazón A este corazón Que espera por ti Vuelve Quiero sentirme en tus brazos Vuelve Quiero besarte en tus labios Por siempre quedarte en tus labios Por siempre quedarme a tu lado Vuelve 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 Mi vida Mi vida Quiero sentirme en tus labios Quiero sentirme en tus labios Quiero sentirme en tus labios